El gran teatro del mundo de Pedro Calderón de la Barca Sale el autor con manto de estrellas y potencias en el sombrero Autor Hermosa compostura de esta varia inferior arquitectura Que entre sombras y lejos a esta celeste usurpas los reflejos Cuando con flores bellas el número compite a sus estrellas Siendo con resplandores humano cielo de caducas flores Campaña de elementos con montes, rayos, piélagos y vientos Con vientos donde graves te surcan los bajeles de las aves Con piélagos y mares donde a veces te vuelan las escuadras de los peces Con rayos donde ciego te ilumina la córera del fuego Con montes donde dueños absolutos te pasean los hombres y los brutos Siendo en continua guerra monstruo de fuego y aire, de agua y tierra Tú, que siempre diverso, la fábrica feliz del universo eres Primer prodigio sin segundo y por llamarte de una vez Tú, el mundo que naces como el Fénix Y en su fama de tus mismas cenizas Gracias por ver el video